Hola amigos de Caminata Fotográfica, los esperamos el próximo viernes 3 de diciembre en punto de las 17 horas en Mi Café, en donde llevaremos a cabo la premiación de los retos del mes de octubre y noviembre, Aves y Día de Muertos. ¡Los esperamos! Es importante confirmar su asistencia vía WhatsApp al 551854-0117. Dale like y suscríbete si quieres ver más contenido de Caminata Fotográfica. Hemos a cabo la premiación de los mes de los... ¡F en el avión, en el avión! No me quitaste la mano, ¿no?